Nos encontramos con José Liendo, subcomisario de la dependencia de Calchín. Bueno, esta mañana ocurrió un accidente, coméntenos debido a qué ocurrió y cuántos damnificados hubo. Bueno, buenos días ante todo. Tenemos un accidente entre dos vehículos. Aparentemente son las dos personas ocupantes de Córdoba, uno en cada vehículo. Por el momento no tenemos la mayoría de las lesiones que tienen. Aparentemente no son de gravísimas, pero bueno, estamos esperando más detalles sobre la situación de ellos. ¿Cuál fue la causa del accidente? Y en primera instancia se desconocen los motivos del accidente. Vamos a esperar que alguna de las partes se recupere o que nos puedan explicar mejor la situación. Porque vemos ahí un vehículo dado vueltas sobre sus cuatro ruedas y otro que también le impactó. ¿Podríamos decir que alguno de ellos se durmió o iba alcoholizado, por ejemplo? En primera instancia no podemos asegurar eso. Tenemos que esperar, veremos qué dicen las pérdices y les informes. De todas formas, en algún momento vamos a hablar con ellos para delucidar bien qué es lo que ha sucedido. ¿Y los damnificados fueron trasladados a un hospital? Han sido trasladados los dos hasta el hospital de Villa Rosario para la primera atención.